Ey, es Francis, otra vez Pero con swing Ay, 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 me duele Me ilusionaste con darme tu amor Y como un tonto yo creí en ti Yo pensé que iba a ser muy feliz Estando yo junto a ti Pero ya veo que tus pensamientos Ningunos eran para mí Yo siempre estaba en ti pensando En mi corazón vivías tú Pero tú me desilusionaste Y ahora me toca sufrir Ay, 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 me duele Pero qué triste hoy me siento yo Tú no sabes de mi mente mujer Estoy pensando no sé qué voy a hacer Si beberme dos o tres botellas Pero no creo que eso sea lo mejor No seguiré en ti pensando Buscaré otra, hay que me quiera Para amarla como yo te amo Ay, 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 me duele Mi amor Es que tú eres loca Porque lo hiciste Si sabes que Francis te ama Con el corazón Yo pensaba que estaría junto a ti Que para siempre íbamos a ser feliz Pero qué golpe hoy tú me has dado Al decirme que ya no eres para mí Tú partiste en mil pedazos este amor Que enterito era para ti Dudo que encuentres un macho que te ame Como yo te amo a ti Ay, 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 me duele Y ya para finalizar Te voy a decir estas palabras Deseo que encuentres un hombre para amarlo Para amarlo más que a mí Pero como yo te amo Dudo que encuentres un macho así Lo dudo mi amor Lo dudo Dudo que te encuentres uno como yo Lo dudo Lo dudo Dudo que te encuentres uno como yo Lo dudo mi amor Hey Dudo que te encuentres uno como yo Lo dudo Pero como soy Dudo que te encuentres uno como yo